Hola, soy Lionel Piedra Buena y juego en la quinta división de Racing. Bueno Lionel, bienvenido al mundo de Racing Maníaco, muchas gracias por tu tiempo. Hablándonos un poco de vos, venís de Santa Fe, ¿no? Sí, sí, yo vengo de Santa Fe. ¿De qué ciudad? De Villa Ocampo. ¿Cómo fue y cómo llegaste a Racing primero? Fuimos a un torneo en San Carlos Centro, donde estaba Racing, no con la categoría que estábamos jugando nosotros, pero sí con otra. Y bueno, ahí nos vieron, nos seleccionaron a tres jugadores y fuimos a un torneo en Brinkman, Córdoba, a modo prueba. Y bueno, ahí quedamos, eso fue a fines del 2010 y ya en el 2011 ya empecé a jugar para Racing.